Música Miren, muy bien, porque la vida se acaba, y en las palabras se diré que los que se miraron con esta parte de abajo. Miren, muy bien, porque la vida se acaba, y en las palabras se acercan, y en las palabras se acercan, y en las palabras se acercan, y en las palabras se acercan. Miren, muy bien, porque la vida se acaba, y en las palabras se acercan. Miren, muy bien, porque la vida se acaba, y en las palabras se acercan. Miren, muy bien, porque la vida se acaba, y en las palabras se acercan. Miren, muy bien, porque la vida se acaba, y en las palabras se acercan. Miren, muy bien, muy bien.